... Durante la jornada de este viernes ha realizado una visita a las instalaciones del Estadio Municipal San Juan Bosco... ...el presidente del Cádiz Club de Fútbol, acompañado de también el presidente del Club Deportivo Utrera... ...vamos a conversar con ellos para conocer un poco el motivo de esta visita... ...y algunos datos más relativos a los cambios que se están produciendo en el Club Deportivo Utrera... ...en principio, presidente, ¿a qué se ha debido la visita del presidente del Cádiz Club de Fútbol? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Manolo por venir a ver las instalaciones del Club Deportivo Utrera... ...y las del Ayuntamiento, lógicamente, y el debido es porque Manolo es un buen conocedor del fútbol... ...y la verdad es que se muere, ya que es socio del Club Deportivo Utrera, que sea socio del Club Deportivo Utrera... ...entonces, se muere por ver las inquietudes que tenemos ahora mismo, ¿no?, la expectación es máxima... ...y lógicamente, le pedí su colaboración y se ha vuelto loco en venir y estar con nosotros. ¿Se puede adelantar en qué se va a plasmar esa colaboración? Bueno, todavía no se sabe nada, simplemente una visita como presidente... ...y toma de punta. Exactamente, y poco a poco ya iremos perfilando lo que espero que sea una buena colaboración entre ambos clubes. Bueno, presidente del Cádiz, señor Vizcaíno, ¿por qué se ha acercado por aquí? Porque, bueno, ha sido así, conoce mucho Utrera, porque, de hecho, en su equipo tiene a dos de los mejores jugadores ahora mismo... ...más en forma, Rubén Cruz y Álvaro García. Bueno, hay múltiples motivos por los que yo estoy vinculado a Utrera. Desde la amistad con varios de los máximos accionistas del Sevilla Fútbol Club, entre ellos su presidente... ...y don José Gómez Miñán, amigos desde pequeños de mi padre y después mío... ...hasta la amistad personal con la familia Camino, con don Antonio Padre y con sus hijos... ...y aquí el presidente de Utrera, hasta la vinculación con mi formación salesiana... ...y el nombre de las instalaciones San Juan Bosco, hasta el haber venido todos los años con el Sevilla... ...al partido que el Sevilla tradicionalmente jugaba y que estoy seguro que volverá a jugar... ...en verano para ayudar al Club Deporte de Utrera y, como bien has dicho, para terminar... ...porque soy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional con más jugadores de Utrera... ...en este momento en su plantilla y además jugadores que, como Álvaro y Rubén, que están jugando ha sido 20. Se habla de una posible colaboración, esta ha sido una primera toma de contacto... ...¿por qué línea se va a trabajar ahora de forma conjunta? Firmaremos un convenio con el Club Deporte de Utrera, que es un club formador famoso... ...los jugadores de Utrera son famosos en la Liga de Fútbol Profesional... ...tenemos muchísimos ejemplos, Dani Ceballos y José Antonio Reyes, entre ellos... ...el propio Israel, son jugadores que han sido emblema en la mejor liga del mundo... ...y por lo tanto hay que estar pendiente por todos los motivos anteriores... ...y por un motivo egoísta de que aquí se forman jugadores buenos y el CAE tiene que estar pendiente de ellos. ¿Se va a poder volver a ver al Cádiz Club de Fútbol aquí en el San Juan Bosco? Nosotros como Cádiz Club de Fútbol y yo como sevillano y amigo de la familia del Club Deporte de Utrera... ...hacemos todo lo que tengamos que hacer para ayudar al equipo. ¿Qué impresiones ha tenido en esta visita que ha visto los entrenamientos, las instalaciones? En primer lugar me ha sorprendido la organización del club en todos los sentidos... ...y en segundo la ilusión que esta nueva directiva tiene para hacer al Club Deporte de Utrera... ...un equipo acorde con la categoría de futbolistas que tiene y con la categoría de población que tiene. Y en ese sentido creo que los próximos años con Antonio van a ser divertidos para la familia y la afición uterana. Bueno, hablando de Utrera, de esos dos jugadores que tiene usted en el Cádiz Club de Fútbol... ...la élite del fútbol nacional como dice Álvaro García y Rubén Cruz... ...le están yendo muy bien las cosas a estos dos jugadores y también a su equipo. Bueno, no nos podemos quejar, la segunda división es muy larga y muy traicionera... ...y el hecho de estar tercer clasificado como estamos en este momento... ...no es más que una anécdota a esperar lo que nos depare la segunda vuelta... ...que quedan todos nada más que 20 partidos. Sí es verdad que estamos satisfechos y en el caso de los dos jugadores de Utrera... ...ambos en este momento se pueden considerar titulares del equipo... ...están aportando muchísimo tanto en goles como en presencia en los partidos... ...y en esa familia que conformamos el Cádiz que se transmite dentro del terreno de juego... ...y que está haciendo que el equipo esté cumpliendo los objetivos. Bueno, se especuló hace alguna semana de un posible interés de un equipo inglés... ...de la Premier League por Álvaro García, ¿qué hay de cierto en ello? Nosotros estamos centrados en la competición, Álvaro es un jugador del Cádiz... ...Álvaro seguirá siendo jugador del Cádiz, está contento allí... ...vamos a cumplir nuestros objetivos y el futuro que depare a cada uno lo mejor para él mismo. ¿Y a Utrera qué futuro le ve usted ya que habla de futuro? Ya lo he dicho antes, yo le veo un futuro bastante halagüeño por, como he dicho... ...primero la materia prima que hay, segundo la organización y tercero la nueva directiva... ...a la que veo ilusionada y además no olvidemos que son gente de fútbol... ...Pepe Viñán es alguien que lleva vinculado al mejor Sevilla de la historia... ...muchísimos años, Antonio Camino también y por lo tanto lo que espero... ...y estoy convencido es que van a conseguir que el Utrera y yo les voy a ayudar... ...se convierta en una, dentro del fútbol provincial en una enseña a tener en cuenta. Bueno, presidente, un reto muy alto, ¿no? Hombre, la verdad es que es verdad que un presidente como el del Cádiz y amigos nuestros de la familia... ...pues diga estas palabras por nosotros un orgullo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que seguir es trabajando, luchando, creando expectativas... ...con los pies en el suelo, como siempre digo, e intentando de que todo esto que estamos moviendo... ...y que estamos realizando, pues sea una realidad cada vez más creíble, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco y paso a paso. Bueno, se habla de que va a venir el Sevilla, de que va a venir el Cádiz... ...y bueno, esto se va a convertir en un punto de referencia importante para el fútbol andaluz. Lógicamente sería interesante de que todos los equipos cercanos aquí, tanto Cádiz, como Sevilla, como Betis... ...estuvieran en nuestras instalaciones, porque sería un placer, ¿no? Pero cuando se tenga la certeza ya y la seguridad, pues entonces se os comunicará en su debido momento. Lógicamente todo son especulaciones que ya iremos viendo poco a poco. Bueno, ¿cómo marcha el proyecto? Lleva ya unas cuantas semanas, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo habéis encontrado el club y qué novedades nos podéis apuntar a parte de esta visita del presidente del Cádiz? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al presidente del Cádiz, porque la verdad que es un orgullo tenerlo aquí. Un amigo que siempre se muestra a favor del Club Deportivo Utrera y siempre ha estado a nuestra vera. Ya lo vimos el año pasado y después, respecto al club, pues seguimos trabajando. Con trabajo se consigue todo. Hay que ir asentando y viendo cómo va este club deportivo. Y poquito a poco iremos dando noticias, porque yo creo que lo que se hace hay que reflejarlo y que todos los socios y abonados sepan cómo está el club. Bueno, esta semana han tenido una reunión con el alcalde y con el delegado de deportes. ¿Qué nos pueden contar de esa reunión? ¿Se ha alcanzado algún acuerdo? ¿Se ha puesto algo en claro? Bueno, la disponibilidad ahora mismo del ayuntamiento es plena y total. Se está volcando con el equipo y esperemos que las palabras que están diciendo y los compromisos que se están llegando en cuanto al tema de foco y algunas más, pues se vaya cumpliendo, ¿no? Porque es un objetivo que debe tener el club. Bueno, en lo deportivo bien, ¿no? Trae esa importante victoria el pasado fin de semana y pensando también en un buen resultado en las próximas jornadas. Por supuesto, por supuesto vamos a ir a Arco a traernos los tres puntos, como no puede ser de otra manera, y a dar lo mejor de nosotros mismos, no cabe otra. ¿Alguna cosa más que le añadís para finalizar? Nada, nada, dar las gracias a los aficionados y que sigan estando pendientes siempre al Club Deportivo Utrera y que a ver si en la próxima jornada que vemos aquí con el Guadalcacín, pues se llene el estadio, que es nuestra intención y la intención de todos. ¡Gracias!